... Hay unos acuerdos, hay unos acuerdos que ya están establecidos como tal que tampoco pueden irlos a echar trizas, como ellos dicen. Tienen que tratar de pronto de mejorarlos o quizás ciertos temas que no estén de acuerdo pues tratar de llegar a un consenso. La ciudadanía ha manifestado en gran parte el inconformismo con el tema de corrupción. Digamos que es una de las líneas más fuertes y tengo entendido que se está apostando a plantear un referendo contra la corrupción. Poner todo obstáculo para que este país no caiga en manos del comunismo y no vaya a quedar convertido en una segunda Venezuela. ¡Gracias!